Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí a su canal Diboneos. En esta ocasión les traigo un retoque que le hice a una tía ya después de su tercera semana que hoy sábado cumplió. Ah no, sí, hoy sábado cumplió. Y bueno, pues aquí como pueden ver, estamos retirando el brillo y el gel para poderle hacer el retoque. Aquí estoy usando la punta carbide de seguridad. Hay que tener mucho cuidado cuando utilicemos esta punta para no cortarlas, para no cortar a las clientas o no lastimarnos nosotros mismos. Aquí el video está un poquito adelantado, así que por eso se ve un poquito rápido o un poquito como si estuviera la máquina muy rápida, pero es porque está el video adelantado. En este video también nada más les voy a mostrar cómo es que yo retiro el esmalte, el brillo y cómo retiro el crecimiento de la... no el crecimiento sino el levantamiento que puedan tener las uñas ya después de estas tres semanas y cómo la preparo, qué productos uso y la aplicación del acrílico. Pero ya no les muestro lo que es o lo que... sí, ya no les muestro lo que es el set completo ya como quedó ni nada. Solamente les quería mostrar este video para que vean cómo es que yo hago los retoques y que es una manera muy fácil de hacer. Y cuando usamos la lima o el drill se nos facilita mucho más fácil. Bueno, aquí ya le voy a empezar a preparar la uña, lo que lleva de crecimiento. Como pueden ver, cambié el barrilito. Con estos barrilitos, como es de grano muy fino, no lastima a la clienta ni nada. Esto es para preparar la uña natural y para quitar un poco de levantamiento que haya quedado en la uña o lo que pudiera haber quedado de perigio o algo así en el área cutícula. Como la uña ya está muy limada y deshidratada por el set anterior que ella traía, que de este set que traía, podría no ser necesario prepararla o limarle mucho las uñas. Aquí le vamos a estar pasando la pulidora en el área solamente que está del crecimiento. Para poder aplicar los siguientes productos que a continuación les voy a mostrar. Recuerden suscribirse al canal si les gusta este canal. Los invito a que se suscriban, a que le den clic a la campanita para que cada vez que yo suba un video les lleguen mis notificaciones y asisten al día con cada video que les suba. Este es el Q-Bone y el deshidratador de Fantasy Neos, son los que yo utilizo. Primero aplicamos una capa de deshidratador para así nivelar el pH de nuestra clienta y no tener problemas de levantamiento. Esto es muy importante, ya que cada clienta tiene el pH diferente y este producto a lo que nos ayuda es a nivelar ese pH y no tenga levantamiento. Este es el Q-Bone, que es el adherente. Este es muy importante que lo usen. Si ustedes no usan el Q-Bone o el nivelador de pH, es muy probable que tengan levantamiento de uñas prematuro. Entonces yo les recomiendo que siempre usen su primer, ya sea con ácido o sin ácido. Y pues como les iba diciendo, les invito a que se suscriban a mi canal, que le den like a los videos si les gustan, que comenten y compartan que es muy importante para así seguir creciendo más y así poderles yo subir más videos como este o peticiones que ya me han hecho y que estoy en práctica para hacérselas y compartírselas con ustedes. Y aquí pusimos una primera perla en área de cutícula y la difuminamos hacia punta. Esto lo vamos a hacer de igual manera en todos los deditos porque solamente el crecimiento es muy poco. Ya como pudieron ustedes ver, el set casi lo traía intacto. No lo traía lastimado las uñas acrílicas en sí. Solamente lo que traía lastimado era el esmalte y el efecto camaleón que le había puesto. Entonces aquí vamos a aplicar una perla sin pegarnos a la cutícula. Recuerden voltear el dedo de la clienta a 45 para que el acrílico les corra hacia punta y nunca hacia cutícula. Y así podremos evitar el levantamiento prematuro en uñas acrílicas. Aquí ya vamos a empezar a limar. Yo siempre limo con este barrilito, casi siempre, casi nunca uso la carbide para limar puesto que yo pienso que ya el acrílico lo dejo lo más preciso o lo más perfecto que se pueda. No perfecto porque nadie ponemos el acrílico perfecto. Creo que no, hasta ahorita no hay nadie que lo ponga perfectamente. Pero tratamos de dejarlo ya lo, ya para limar lo mínimo en uñas. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video. Si así es, regálame un like, comenta y comparte. Soy tu amigo Divo Neos. Recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Nos vemos en un próximo video. Y pues aquí los dejo ya con esto último del video que es ya muy, muy, muy poco. Ya nomás es la pura limada. Si se fijan aquí, yo me acerco mucho al área de cutícula pero con mucho, mucho, mucho cuidado. Y adiós.